Una limosna, una limosna, una limosna. Pero bueno, señor, ayer le di una limosna porque tenía un cartel que decía ciego. Y ahora resulta que tiene uno que dice mudo. Pero bueno, ¿y entonces? Ah, pero es que ese era ayer que estaba ciego, pero esta mañana cuando me desperté, que comencé a ver, da la impresión, me quedé mudo. ¡Ay, cómo gozo! La casa pierde un cerro. Aquí estoy, si no me ha visto, aquí estoy yo. Dice, señor. Mire, Zanganini, ¿qué le pasa a la señora ahora? Bueno, ¿qué le va a pasar? Imagínese usted, un poco pica de culebra, es que eran 500, bicha. Imagínese usted. Pero yo creo que eso no fue lo que le hizo daño. Para mí que lo que le embromó a ella fue una sobredosis de antídotos que le pusieron. Mire, hágame el favor, Zanganini, no sea vago, no sea vago. El que tiene que cumplir con su deber es usted. El trabajo dignifica, trabaje. Ay, ay, señor Labores. Usted me ha tocado la última fibra de mi celo. No sé lo que es, señor Labores. Consígame, por favor, un trabajo. Sea lo que sea. Una porquería. No importa, sea lo que sea. Consígamelo. Lo que sea. Se acabó esta cuestión. ¿Cuánto trabajo? Estar buscando trabajo a mi mamá. Lo que sea, ¿verdad? Lo que sea. Dice, señor, hágame el favor. Mire, qué maravilla. Así me gusta Zanganini, mire. Sin pensarlo dos veces, pues. Sin pensarlo dos veces. Mire, mire, escuche. Es más, tengo... Usted tiene suerte. Tengo una oferta que es una verdadera golilla. Vamos. Una superchamba. Escuche. Usted, empresa de responsabilidad ilimitada, desea contratar para su agencia internacional, individuo que no sepa trabajar. Este individuo, pues, la ocupación sería únicamente que pruebe una vez al mes una cucharadita de miel de abeja pura. Para ver si la miel de abeja pura es buena para hacer los caramelos más finos del mundo. Sueldo, trescientos... Tres mil trescientos dólares mensuales. Ay, lo que tanto anhelaba mi nenito. Es, pero un momentico, paciencia, vieja. No se me emocione mucho. No se me emocione mucho porque, pensándolo bien, mire, yo creo que no lo voy a poder aceptar. Pero lo he estado analizando y no creo, no creo, no creo. Pero bueno, Zanganini, no entiendo. Esto es un trabajo que cualquiera desearía tenerlo. Mire, señora, va a que pase una cosa. Yo tengo que comerme una cucharadita de miel de abeja, una abeja al mes. ¿Una abeja al mes? ¿Una cucharadita? Eso es todo. Bueno, ¿y qué? Yo le... Mira, hace tiempo, no, no, no sé cuándo, ¿no? Alguien me dijo a mí que yo era propenso a la diabetes. Y esa, no, ¿qué va? ¿Usted cree que me va a dejar mi vida por unos miserables dólares? No, mi... No, señor, yo no puedo. Mire, Zanganini, no le voy a contestar nada porque usted no tiene remedio. Pero, señor Labores, por lo que no sea indigna, si no se me ponga así, dame el favor. Consígame algo así que se adecue a mi delicada salud, por favor. No, no, es que no me queda sin un trabajo para damas y se lo voy a leer de una vez que escuche. Vamos a ver. Aquí está. Tranquila, vieja, tranquila, mía. Que si alguna cosa crece rápido en la vida, es el cabello. Llame ahí, señor Labores, y dígale que mi Sansona pelona ya sale para allá. Entonces, te voy a regalar esa maticas para la ventana. Ay, qué bella. Y otra más... Ah, aquí hay otra más bonita. Mira qué linda eso también. Ay, son tan bellas. Lo felicito por las matas que ha comprado. Son preciosas. Eso mismo. Dígame, ¿cuánto es esta disposición ya para pagar? Perdón, perdón, perdón. Disculpe. Venía pasando por aquí con mi velocífido de siete ruedas cuando escuché hablar de unas maticas ridículas que estaban vendiendo aquí. ¿Cómo que ridículas? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No te gusta? No, 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 no. Pero dime, dime. Espérame un momento. Lo que iba yo a regalarle son esas dos matitas a mi amiga, a la señorita que... No, 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 perdóname. Son unas ridículas matas, chicos. Esto es una basura. Esto puedes llamarlo tu matas. Esto lo puedes tú llamar matas. No, no, no. Esto lo puedes tú llamar matas, chicos. No, no, porque si esto lo llamas tú matas. Aquí no se vende basura. Aquí no se vende basura. ¿Y qué es lo que está vendiendo esto? Estás a unas pobres matas callejeras, chicos. Pero mire, lo que pasa... ¿Y qué es lo que pasa? No, no. Yo no iba a hacer el regalito, pero yo considero que esas dos son las mejores. No, 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 perdóname. Matas preciosas son las que yo tengo en mi vivero particular, ¿vale? Usted tiene su propio vivero. Humildemente. Un vivero que tiene tulipanes, tiene orquídeas, tiene rosas. ¿No tiene rosas? ¿Tiene rosas o no tiene rosas? No, no, no. ¿Tiene rosas o no tiene rosas? No, no, porque si tiene rosas, dime. Es más, ¿cómo será que me van a traer unas matas de Marte? Que me las va a traer el Challenger. A mí me las va a traer. Mi amor, yo quiero estar conmigo. Oye, chicos, pasuales. Está bien, está bien. Está bien, yo estoy a arreglar las matas que traje de Marte, señor. Pero eso sí, el abono lo pongo yo. ¿Cómo que el abono lo pones tú, chicos? Yo tengo mis propios abonos particulares que me los traen todos los agricultores y los cultivadores. Mira, es más, no, como esta porquería de abono que tú tienes, hijo. ¿Este es el abono? ¿Este es el abono? ¿Usted defiende? ¿Este es el abono? ¿Este es el abono? ¿Cómo será? ¿Cómo será que yo tengo abono y tengo turba para que las matas? Tienen vitaminas. A, B, C, D. Ni así ni tres ricas vitaminas. No, yo le doy tres ricas vitaminas. Tienen tres ricas vitaminas. ¿Las quieren? ¡No, no, no, no! ¡Estás alzado! ¡Estás alzado! ¡Estás alzado! ¡Ah, estás alzado! ¡Ridículo! ¡No! ¡No ponlo todo niño! ¡Son sobre vivero! ¡Una ridícula ese vivero! ¡Es un momento, señor! ¡No quiero que quede vivir! ¿Qué le pasa? ¡No, no, no! ¿Qué fue? ¿Estás alzado? ¡Sal para afuera! ¿A dónde? ¡Sal para afuera! ¿A dónde? ¡Ya está mal! ¡Oh, chicos! ¡Pero eres un pobre ridículo! ¿Qué fue? Mira, ¿cómo será que yo soy cambrado? ¡Esto no me espina! ¡No me espina! ¿Qué fue? ¡No! 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 Espérenme, 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 ¡No, no, no! ¿Qué fue? ¿A que vas a burlar de mí? No. ¿Vas a jugar payaso? ¿Vas a jugar payaso? No, señor, no las rompes a las... Mira, me voy esa porque me están esperando ahí, ¿ok? Me están esperando que me traen unas matas importadas del África. Dale, su floritería. ¡No, ven! ¡Me mata! ¡Me mata! ¿Sí? Se llevó la mujer. Muy buenas noches, amigos de Cheverísimo. Con ustedes, otra emisión de su Noti Ruido, el único noticiero con efectos de sonido incorporados. Inaugurada una fábrica de máquinas de coser. En dicha inauguración se dejaron escuchar los descorches de las botellas de champaña. Una vez hecho el brindis, se procedió a la demostración de la fabulosa máquina XRT-438 con motor láser. El cual resultó un fracaso porque varios chips de la sofisticada máquina sufrieron severos desajustes. Teniéndose así, que recurrir a la arcaica máquina tipo rueca. Finalmente, fue la aguja la que se dejó escuchar al traspasar la fina seda traída de la china. La fina aguja de coser al traspasar la fina tela también traída de la china. La fina aguja que traspasaba la tela china, que sonaba como una melcocha acaramelada que se cae. Hasta aquí nuestra emisión de Notirruido. Muchas gracias por su atención. ¡Ok, fuera! ¿Ese qué se está hablando? ¿Qué se está hablando? No sé, pues yo tengo aquí cinco horas en la charcutería y todavía no lo he oído decir ni una palabra. ¡Ay, qué hermoso! ¡La casa piquita y se ríe! Impresionante, ¿verdad? La música venezolana. ¡Ay, verdad! ¡Horripia, Dolores! ¡Ay, chico! ¿Y tú le sabes alguna canción? No sé, pues yo no... ¡Ay, yo no sé! La única que me sé es la de Reina. ¡Ese carrao, carrao! ¡El gachito laconero! ¡Ay, yo no sé por qué Reina cada vez que está cantando parece que la están pullando con una aguja porque... ¡Uy! ¡Ey! ¡Eso, verdad! ¡Ay! ¡Miri, ¿qué estás preparando? ¿Qué estás preparando? Bueno, yo estoy preparando ahí en la cocina, en el horno, en el microwave. Estoy preparando unos calamares y unos langostinos en agua así. Y eso estás... ¡Ay, mira! Puro fósforo, vitamina, proteínas y minerales. ¿Y tú sabes quién le voy a dar eso que es puro para que se ponga duro? ¡No lo digas! Yo estoy preparando unas papas rellenas así en salsa de chipichipi. ¡Ay, me están quedando chéverísimas, chéverísimas! Y a propósito, ¿sabes qué? Quería a Raúl Amundaray por aquí. ¡Ay, yo también! ¡Ay, el primer actor de la televisión venezolana, Raúl Amundaray! Se ve precioso trabajando en la novela por Amarte Tanto. Claro, además tremenda adquisición esa que hizo Venevisión porque es el primer actor, mira, más importante de todos los tiempos realmente. ¡Ay, sí, pero es que se la come con sus actuaciones! ¡Claro! Mira, se ve buen mozo a pesar de sus 90 años. ¡Ay, rey! Y a propósito, bueno, vamos a denigrar. Mira, te tengo un pojote de chisme que los cuadre por aquí. Bueno, cuéntamelos todos, tú véame y no tengas empacho. Bueno, ¿sabes qué? Parece ser, ¿no? Parece ser. Así como me lo batieron, te lo bato. Y como me lo contaron, te lo cuento. Por ahí Radio Pasillo, mis antenitas de vinil detectaron, mis camataguas, detectaron que hay una actriz nueva, de una novela nueva, que se mandó a estirar, pero así, mira, se estiró tanto que los ojos le quedaron así. ¿Le quedaron brotados? Como Bar Sixon cuando... El doctor, espérenme un poquito a mí que... Así. Pero esta actriz no es nueva. ¿Cuál es? Tú me estás hablando... ¡Ay, me da rabia porque siempre me trae puros caliches! Mira, esa es Guadalupe Ferrer. Además, y ella aclaró muy bien en Orangel cuando estuvo, que entró en el caballo, ella aclaró y dijo, dijo, realmente, y se echó la merena para la... Y dijo, yo me atrapé con 42 operaciones, pero nada más tengo 40. Las otras dos son falacias. Ya lo dijo. Ay, Dios mío, es cierto, ¿verdad? Y hay otra que también se ha estirado, pero bueno, pues hasta la nuca es... No, no. Mira, hay otro que se mandó a estirar, pero no la piel. Ese fue... No, no. ¿Y qué me tienes así de chisme fresquecito? Bueno, mira, este me lo contó Osvaldo. Osvaldo. ¿Osvaldo? Sí, el coordinador de sábado sin sacerdad. Ay, me asustaste porque yo pensé que era Osvaldo ahora para espalda. No, no, no. Con el tiempo que no hablo, con el tiempo, con mucho tiempo que no hablo, desde que vino que se ganó la cosa aquí. ¿Sabes una cosa? A propósito, se me está quemando algo, pero sabrosísimo. Ay, a mí también se me está quemando. Ajá. Se me están quemando mis ancochos de chipichibi con langostinos. Y si se me queman esos chipichibi con esos langostinos, me va a quedar un dejo de tristeza. Ay, qué chisme. Ya ven mis papas rellenas con chipichibi. Mira, hablando de chipichibi. ¿Qué pasa? ¿Tú sabes que Buonocore quiere... Ay, me dan la vida a Buonocore. Se compró un apartamento en plena avenida Libertadores. Tío, qué horror. Yo no sé, será para estar cerca del canal, porque como maten todo... Yo no sé, mira, es verdad, él lo meten en todo. Ah, Buonocore lo van a enjuiciar, porque a todos los italianos esos mafiosos lo están buscando. Ay, pero... Y a Buonocore lo vino a buscar la dea, la CIA. Chébelísimo, chébelísimo, chébelísimo.